No sabéis la de dudas que me habéis mandado, Dios mío, o sea, tengo un montón de preguntas. Y he decidido hacer en este vídeo una recopilación de preguntas, de las más preguntadas, ¿vale? Y voy a ir contestándolas. Si tenéis más preguntas, me las podéis dejar en los comentarios o en mis redes sociales. Os puedo intentar ayudar más cercanamente, más personalmente. Y vamos allá. Una pregunta, ¿dónde enviarás el link para entrar y poner directamente el código? Si no os llega el correo con el enlace para poner el código de admisión, me podéis preguntar por mis redes sociales, que son estas. Pero quiero que tengáis en cuenta que este correo llega a partir del 10 de mayo, ¿vale? Del 10 de mayo al 16 os llegará este correo. Puede incluso que el mismo 16 os llegue. Así que tened paciencia y esperad a que os llegue este enlace. Hola, ¿sabes aproximadamente cuánto va a durar el concierto? El año pasado la parte de BTS duró como unos 20 minutos aproximadamente. Así que creo que durará lo mismo este año y el concierto en total durará una hora y media más o menos. Ya tengo el código, luego que sigue. O sea, ¿cómo voy a entrar al concierto? Lote Duty Free nos da una serie de pasos para seguir que puedes encontrar tanto en la página web como en el email que te mandan. Y lo que tienes que hacer es esperar al 10 de mayo a que a partir de ese día te envíen el email con el enlace, luego poner el código y seguir los pasos que tenías en pantalla. Y también los puedes encontrar en el vídeo que hice arriba a la derecha sobre cómo ver el concierto de Lote Duty Free. En el caso de que te refieras al código de cuatro números, ese es el código de verificación y lo que tienes que hacer es ponerlo en el recuadro que te sale justo a la izquierda de Verify Account y luego le das a esa misma parte, Verify Account, te saldrá una frase y ya tienes que seguir los pasos más adelante. Si tienes alguna duda, arriba a la derecha de la tarjeta tienes otros vídeos. ¿Dónde está el código? Tenemos dos tipos de códigos. Si te refieres al código de admisión para el concierto, en la página web justo le das a Check My Application, puedes encontrar en la ventanita en la que te sale, debajo de Admission Code, el código de números y letras que es el de admisión para el concierto y que debes introducir en el enlace que te van a enviar a partir del 10 de mayo. Por otro lado, también puedes acceder a este código a través del email. Te van a enviar un email donde tendrás un recuadrito de color blanco donde estará este código. Este código va a coincidir con el de la página web, tiene que ser el mismo código y vas a poder introducirlo a partir del 10 de mayo cuando te envíen ese enlace a través de otro correo que te van a mandar. Por otro lado, si te estás registrando y lo que quieres es el código de verificación, justo cuando introduzcas tu email debes ir a este y te habrán enviado un email, puede estar en la carpeta de spam. Dentro de ese email tendrás un código de cuatro números, este es el código de verificación. ¿Me toca crearme otra cuenta de TikTok? No, no es necesario crearse otra cuenta, con la que tienes te vale. A mí me llegó el código, después llené todo, entonces ¿tengo que esperar a que me llegue el correo el 10 de mayo o me debe llegar algo más? Efectivamente, como dije anteriormente, a partir del 10 de mayo te van a enviar este enlace a través del correo. Puede que esté en la carpeta de spam, pero este correo te puede llegar entre el 10 y 16. Pregunta, ¿se puede ver desde tu computadora si no tienes TikTok en esta? Sí, Lote Duty Free nos ha dicho que el concierto se puede ver por la aplicación de TikTok en el buscador web del móvil y en el buscador web del ordenador. No me casa la contraseña, ¿me pueden decir alguna o debo hacerlo yo? Para la contraseña lo que debéis tener muy en cuenta es que debe tener de 10 a 15 caracteres de largo y que debe tener mínimo una letra mayúscula y tener un número. Por ejemplo, una contraseña, pues, Jungkook BTS 97. BTS en mayúsculas y 97, por lo tanto tiene números y tiene letras y cumple todo. Si no sabéis muy bien inglés, podéis copiar la página y pegarla en el traductor de Google y mirar qué significa. Una pregunta, ¿cómo desactivo lo del pasaporte? La parte del pasaporte no se puede ni activar ni desactivar. Lo que tenéis que aseguraros es que dentro de los recuadritos blancos no haya ninguna letra, no haya nada escrito. Y simplemente luego tenéis que darle a Submit y pasar a la siguiente página. ¿El número de cuatro dígitos es mi código de entrada? No, este no es el código de admisión, ese es el código de verificación de tu cuenta. El código de admisión lo puedes encontrar dándole a Check My Application en la página web o en tu correo tendrás un email donde te habrán enviado este código. ¿Está bien que espere una hora? No, a lo que te estás refiriendo es a ese tiempo que hay a la derecha. Este es el tiempo que tienes para verificar, es decir, para coger el código que te han enviado de cuatro números a tu email y ponerlo en ese recuadrito de color blanco. Dale a Verify Account y te va a aparecer esta frase que significa que la habrás verificado correctamente. Aclaro que no tienes que esperar una hora. Si ya tengo una cuenta, solo tengo que esperar a que me manden el correo para entrar. Si te refieres a la cuenta, nos dice Lote Duty Free que aunque ya la tengas, además tienes que aplicar. Tienes que solicitar este código, no te lo van a enviar por el hecho de estar registrada. No, tienes que solicitarlo. A mí me sale Pon tu nombre en inglés y no sé cómo ponerlo. En este caso, Lote Duty Free nos aconseja que si tenemos dificultades nos registremos por Lote Duty Free Online Membership y no nos registremos por L Point Membership. En mi caso, os aconsejo que cuando os vayáis a registrar no pongáis ninguna ñ, los nombres sin acentos debe ser una palabra por cada recuadro. Por ejemplo, si te llamas María del Carmen, solamente pon María o Carmen. En la parte de la derecha yo puse nombre y en la parte de la izquierda se pone el apellido. El apellido va igual, sin acento, sin ñ y si es un apellido con varias palabras, solamente ponéis una. Por ejemplo, me llamo De La Rosa, pues solamente ponéis rosa y ya está. ¿Llegará una notificación cuando ya esté empezando el concierto? En principio, que yo sepa no, pero no estoy muy enterada de cómo funciona TikTok. No sé si es como Twitter que te deja activar las notificaciones. En ese caso, sí te llegará una notificación, pero si no tienes la opción de activar las notificaciones, no te va a avisar, así que tienes que estar muy atenta. En este caso, no es una pregunta, pero creo que os puede resultar útil si tenéis alguna duda en cuanto a poner la fecha. ¿Qué pasa si me registro con miembro de Lepoint? ¿Habrá algún problema? En principio, no hay ningún problema para acceder al concierto, da igual, pero en las instrucciones nos dice que debería ser por lote duty free online. Así que os aconsejo que os registréis por la otra manera. Lo que yo no entiendo es que te llega el código al gmail, ¿eso dónde lo tengo que poner? Vale, es muy sencillo. Este código que te llega es el código de verificación y debes ponerlo justo en el recuadro que te sale, ¿vale? Este recuadro que estás viendo, debes ponerlo y darle a verify account. Te saldrá esta frase y ya puedes seguir con los siguientes pasos y crear tu cuenta. Y estas son todas las preguntas que he seleccionado, como he dicho al principio del vídeo, si tenéis más dudas me las podéis dejar en los comentarios o aquí en mis redes sociales me podéis hablar e intentaré ayudaros. No olvidéis suscribiros, darle like si os ha servido y ¡chao!